Mi amor, ven, devórame Enamórame, hazme volar bien alto Ven, provócame, besándome despacio Ven, recórreme, de norte a sur el cuerpo Hazme soñar, despierta, ven, ya no aguanto más Quiero que me devores, suave, lento Quiero que me acalores, con tus besos Quiero que me devores, toda, quiero Quiero sentir tu fuego hasta el amanecer Así, suavecito Enamórame, hazme pisar el cielo Ven, provócame, arrima leña al fuego Ven, recórreme, de norte a sur el cuerpo Hazme soñar, despierta, ven, ya no aguanto más Quiero que me devores, suave, lento Quiero que me acalores, con tus besos Quiero que me devores, toda, quiero Quiero sentir tu fuego hasta el amanecer Quiero que me devores, suave, lento Quiero que me acalores, con tus besos Quiero que me devores, toda, quiero Quiero sentir tu fuego hasta el amanecer Quiero que me devores, suave, lento Quiero que me acalores, con tus besos Quiero que me devores, toda, quiero Quiero sentir tu fuego hasta el amanecer Quiero que me devores, suave, lento Quiero que me acalores, con tus besos Gracias por ver el video.